100 bomberos de diferentes estaciones del país iniciaron un campamento en San Vito de Cotobrus con el fin de capacitarse para enfrentar la época de incendios forestales, la cual comienza en las próximas semanas. Ellos están en un lugar que se llama una finca Altura del Cotón, eso es en la zona sur de nuestro país, cerca de la frontera con Panamá. Allá van a estar tres días, repito, realizando esas prácticas, rondas, manejo de información para poder ubicar incendios, poderle llegar lo que es la acampamentación que requieren, la alimentación, en fin, toda la logística que requiere bomberos para atender un incendio forestal. La mayoría de incendios forestales se registran en zonas alejadas, pero en la gran área metropolitana también hay afectación por fuego, principalmente en lotes baldíos. Muchas veces lo que intentan es no hacer el corte de la maleza, sino que es más fácil quemarlo. Y esto pues lleva un gran riesgo para las viviendas que están junto a esos lotes baldíos. Nuestra recomendación es no se acumule basura, no se acumulen ahora en lo que viene la época navideña, los árboles de navidad en esos puntos y además realicen una ronda. Si es que su vivienda colinda con un lote baldío, entonces que realicen una ronda de al menos tres metros para que en caso de que se incendie ese lote no se vea afectada su vivienda. Este año el Cuerpo de Bomberos contabiliza 25 incendios forestales, los cuales fueron atendidos entre el 2 de febrero y el 13 de mayo. Además, 13.944 quemas en charrales o al aire libre, 1.075 incendios estructurales y 759 en vehículos.